Y barrio son System, ya Family Records en combinación, la tip y yo el tren La revolución es tener la boca para afuera, la remera del che se la pone cualquiera Muchos hablan mucho pero siempre por detrás, de frente yo les digo ellos arrugarán Pero hermano mío vos tenés que comprender, si estás en la lucha nunca retroceder Obstáculos en el camino siempre han de llegar, pero sigue adelante sin mirar hacia atrás Andrés la agarrará en el campo de batalla, ahora hay que educarse y no tirar la toalla El cambio empieza adentro y hay que revolucionar, como la gente tiene que razonar Revoluciona en toda la nación, es lo que buscamos con la combinación Que tu mente se abra, se espalda, se anime a romper las cadenas que la atan Levantate, mírate, mira lo poco que hiciste, resiste, insiste, que la Babilonia no te debe triste Escucha lo que el Raz y el Dread en combinación dicen mi barrio y ya Family Cantando, caminando, imaginando, soñando, hablando, comentando, rimando, liberando Cantando, caminando, imaginando, soñando, atando, comentando, rimando Mi barrio son System, ya Family Records en combinación Revoluciona en toda la nación, es lo que buscamos con la combinación Que tu mente se abra, se espalda, se anime a romper las cadenas que la atan Levantate, mírate, mira lo poco que hiciste, resiste, insiste, que la Babilonia no te deje triste Escucha lo que el Raz y el Dread en combinación dicen mi barrio y ya Family No se le dé la boca para afuera, la remera del Che se la pone cualquiera Muchos hablan mucho, pero siempre por detrás De frente yo les digo, ellos arrugarán Pero hermano mío, vos tenés que comprender Si estás en la lucha, nunca retroceder Obstáculos en el camino, siempre han de llegar Pero sigue adelante sin mirar hacia atrás Antes la guerra era en el campo de batalla Ahora hay que educarse y no tirar la toalla El cambio empieza adentro y hay que revolucionar Como la gente tiene que razonar La revolución entre la boca para afuera La remera del Che se la pone cualquiera Muchos hablan mucho, pero siempre por detrás De frente yo les digo, ellos arrugarán Mi barrio son System, ya Family y Retros en combinación Razdip y yo y el Dread en el FIRE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!